Estados Unidos, por ejemplo, la década pasada tuvo su mejor década en la historia, subió 250%. Y la gran pregunta que los inversionistas se hacen es, ¿qué pasa en los mercados cuando empieces a retirar esta liquidez? Y esta liquidez se tiene que liquidar, pero retirar, ¿por qué? Pues traer la inflación más alta en 40 años. ¿Esto qué tiene que ver con Ucrania? Tiene que verlo todo. O sea, tiene que ver con la posibilidad de que si Rusia se lanza contra Ucrania, esto podría tener un impacto levantando los precios de hidrocarburos en todo el mundo. Tendría un impacto de corto plazo, digamos, por interrupciones de abasto de gas y petróleo que provienen de Rusia. Pero también tiene un impacto en más largo plazo, porque Rusia es el gran abastecedor de gas para Europa. Hay un gasoducto que estaba planeado, el Nord Stream, que va de Rusia a Alemania. Es un gasoducto de enorme importancia porque en la administración de Merkel se cerraron muchas plantas nucleares en Alemania. Tiene una gran dependencia de este gas. Y lo que básicamente el gobierno alemán ha dicho es, si Rusia invade Ucrania, no vamos a autorizar ya la construcción de ese gasoducto. ¿Cómo le haría entonces Alemania para satisfacer su necesidad por gas? Pues lo que está empezando a hacer es demandar gas de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado invirtiendo marchas forzadas en plantas para licuar gas y está mandándolo por barco a Europa. Y este es un proceso que de cancelarse este proyecto, pues va a implicar que mucho del gas de Norteamérica se empezará a ir hacia Europa. En cierta medida, eso puede tener incluso un impacto para México, porque hoy México es uno de los grandes consumidores de gas de Estados Unidos por precisamente los ductos que tenemos que provienen de ese país. Ahora, Jorge Suárez Vélez, hay noticia de que la cotización de la mezcla mexicana de petróleo y de exportación ronda los 90 dólares por barril. Esto ya se empieza a sentir, como tú bien dices, como un efecto más los que tú estás ahora citando. ¿Tú crees que el ciudadano común debe estar preocupado por todo esto? Yo creo que la preocupación es porque, dada la muy baja inversión que ha hecho Pemex en las últimas décadas y dado el error que se hizo al sacar a las petroleras privadas de este proceso para tratar de incrementar la producción petrolera de México. El tratado del Atlántico Norte, la OTAN, esta alianza que se creó en 1949 durante la Guerra Fría para, de alguna manera, mantener a los países de Occidente unidos militarmente en caso de una invasión soviética. Ahora, una vez que se colapsó la URSS, se unieron tres exrepúblicas soviéticas a la OTAN, me refiero a los países bálticos, a Lituania, Estonia y Letonia, y esto no le gustó nada, nada a los rusos. Los rusos dijeron, esto no puede ser y, desde luego, no, no vamos a aceptar que el siguiente que se una a la OTAN sea Ucrania. Y bueno, en ese sentido, los rusos siempre han estado muy incómodos con la independencia de Ucrania y con los coqueteos de Ucrania hacia Occidente. Y mira, Pepe, recordarle a la gente que en 2014 el ejército ruso invadió parte del territorio de Ucrania, que es la península de Crimea, y la conquistó y se la anexó. O sea, ese ya hubo una primera intervención y no le pasó nada, hay que decirlo, a Rusia por haberse quedado con Crimea. Y esto le granjó una gran popularidad al presidente ruso Vladimir Putin, quien llegó a tener hasta tasas de aprobación de más del 90%. Entonces, la pregunta es si se va a atrever en 2022 Putin ahora a volver a invadir ahora sí todo el territorio de Ucrania para volver a subyugar al pueblo ucraniano por parte de Rusia, como ocurrió en el siglo XIX con el imperio ruso y en el siglo XX con la Unión Soviética. Todo parecía indicar hace unas horas, Pepe, que así sería. Los mensajes que se mandaron es que era inminente la invasión del ejército ruso a Ucrania. Afortunadamente, en las últimas horas ha habido una distensión, Pepe, como tú lo has reportado muy oportunamente en este noticiero. Al parecer se han desescalado las tensiones y todo indica que Putin no va a invadir Ucrania. Pero, Pepe, en cualquier momento esto vuelve a escalar. A las pequeñas y medianas también, a las mujeres, a los jóvenes emprendedores y sobre todo a los empresarios regionales y locales. El tema de dialogar para construir una tercera vía de interlocución con los gobiernos que evite la confrontación y la sumisión. Ahí lo que te puedo decir, Pepe, es que los empresarios necesitamos que los gobiernos para poder construir buenos negocios. Y los gobiernos necesitan a los empresarios para que impusemos empleos, tengamos oportunidades y desarrollemos el país también guía la recaudación. Y esta tercera vía es de respeto institucional, de acompañarnos en estas coincidencias y de reflexionar en las diferencias. La apuesta es significar el papel de los empresarios. Y México necesita fortalecerte y los empresarios somos claves. Y el último tema, reinventarnos, para que desde el CFE tengamos un proceso de institucionalización que dé continuidad a los logros alcanzados a este organismo después de 46 años de haber sido creados. Eso debe trabajar para aprovechar, reincluir y escuchar a todo mundo y fortalecer a nuestro vital sector privado. ¿Cuál debe ser la relación con el régimen de la cuarta transformación por parte del empresariado? Porque, bueno, pues hace falta, claro, un liderazgo. Hace falta un sector privado que tenga también voz que se escuche, pero que no se someta. ¿Qué situación se está viviendo en ese sentido? Porque parece que hay intereses cupulares que tiene cooptado al sector privado. Aquí el tema es no a la confrontación, no tampoco al sometimiento. La tercera vía que propongo es un tema de continuidad, es un tema de respeto, es un tema de integrarnos en grupo, pero siempre con también firmeza. Necesitamos firmeza del sector privado. Los organismos que pueden compensar, nosotros no somos oposición, pero sí el sector privado es un contrapeso. Como son los organismos autónomos del Estado, como son las ONGs, como es el Congreso también. Entonces, el sector privado necesita jugar más peligro histórico en los momentos que está viviendo México. ...de pensamiento, pues, que ha sido tiroteado con cierta frecuencia por afinidades con Estados Unidos, con los adversarios del régimen, etc. ¿Tú te sientes una traidora a la patria? Desde luego no, Pepe. Después de la mañanera de hoy me di a la tarea de ver cuál es el delito de traición a la patria. No te lo leo porque es muy largo, pero todo tiene que ver con el efecto al aliarte con un gobierno extranjero o formar parte de un grupo armado para ir en contra de los intereses, la soberanía, la independencia de México. Te imaginarás que ni siquiera tendría yo que aclarar que no es el caso. Se nos acusa también de recibir dinero del gobierno de los Estados Unidos, de Norteamérica, pero también es como un absurdo, Pepe, porque en efecto, mexicanos contra la corrupción recibe dinero no solo de Estados Unidos, sino de otros países para, como reciben, bueno, pues, universidades, el CID, el Colegio de México, etc. Pero paradójicamente también recibe el gobierno de México y recibe, bueno, ya quisiera yo recibir una décima, bueno, no que te diga una décima, una milésima parte de lo que recibe el gobierno de México de ese mismo organismo que es USAID, que depende del Departamento de Estado. El hecho es que nos atribuye el presidente López Obrador a mexicanos contra la corrupción de estar haciendo una labor de zapa, dijo hoy en la mañana, en contra del proyecto de transformación. Yo, Pepe, pues, me conoce hace mucho tiempo, no me meto en proyectos políticos y, desde luego, mexicanos contra la corrupción no trabaja para, ni para descarrilar, como lo ha dicho en otras ocasiones, ni mucho menos para hacer labor de zapa en contra del presidente López Obrador o de su gobierno. Lo dejo muy claro, pero, en fin, ahora están las cosas muy revueltas con la prensa. Pero no, Pepe, difícilmente podrían acusarme del delito de traición a la patria cuando, pues, además se castiga con entre 5 y 40 años de cárcel.